Hasta ahora No sabía cuán hermosa era la lluvia Hasta ahora No sabía cuán hermosa era una rosa Hasta ahora Que mi vida se consume en esta cama Nunca supe cuánto tú significabas Hasta ahora Hasta ahora Cuántas veces Me esforzaba Trabajando hasta el cansancio Ignorando Cuánto tiempo me perdía de tu lado Dime ahora De qué sirven todos los conocimientos Que no es sólo cultivar el intelecto Que se debe cultivar lo que hay adentro Hasta ahora Que mi vida se consume en esta cama Nunca supe cuánto tú significabas Hasta ahora Hasta ahora Es muy tarde Que comprendo Cuánto tiempo malgastado Pues hoy día De la prisa Y la ambición Se es esclavo Que no es sólo cultivar el intelecto Que se debe cultivar lo que hay adentro Hasta ahora Hasta ahora Que mi vida se consume en esta cama Nunca supe cuánto tú significabas Hasta ahora Hasta ahora Dime ahora De qué sirven todos los conocimientos Que no es sólo cultivar el intelecto Que se debe cultivar lo que hay adentro Hasta ahora Que mi vida se consume en esta cama Nunca supe cuánto tú significabas Hasta ahora Hasta ahora Hasta ahora Hasta ahora Hasta ahora Hasta ahora